Reunión atlética en Envigado para probar marcas y entregar sorpresas. En los mil metros juvenil, la prueba se definió en la última recta. Muy duros, hasta que me caigo el piso. En las damas categoría abiertas, una juvenil corrió con las grandes y mostró por qué puede entrar a la élite del semifondo. En la pista, Del Dorado derrotó a corredoras experimentadas como Grey Kelly Delgado. Me sentí muy bien, muy cómoda, las curvas un poquito cerradas. Y en varones élite, ni el supersticioso número le quitó energía a Donovan Mena. Al azar, porque yo dije, ay, es el número 666, cuando como que no, no estaba yo bueno. Entonces, mira, coge ese número. Cuando quise ver este, yo, ay, esa era una señal. Manicó la carrera y la sentenció en la última vuelta. Al principio, pues, el pensado fue ese. Estar, no estar jalando la prueba, sino con los que son, con los que pueden ir ahí. Entonces, yo ya le dije a Nobre, eso sí algo muy con ellos. Y así me fui, me fui. Como decimos nosotros, chupándole ruedas y le remate. Como ellos, más de 100 corredores tomaron la meta en el Festival Atlético de Envigado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!